Amigo el doctor Milton Paulino, reiterar quien es presidente ya recién tomado la rienda del Colegio Médico Dominicano aquí en San Francisco de Macri. Saludos doctor, que bueno que está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, para nosotros es un grato placer estar acá con amigos, Víctor, Nelly, personas que están relacionadas, estuvimos conversando muy muy de cerca a lo que es la parte de los médicos en esta ocasión. Pues el Colegio Médico Dominicano, un placer para nosotros estar acá con ustedes. El placer es nuestro doctor que usted haya accedido a esta invitación, porque también es interés nuestro llevar esa orientación e información a la ciudadanía sobre los planes y proyectos que tiene el doctor Milton Paulino a ejecutar en este tiempo que le corresponde llevar las riendas del colegio médico aquí en San Francisco de Macri. ¿Los planes, doctor? Bueno, lo principal es que nosotros nos comprometimos a reactivar lo que es la ruta científica. ¿Por qué? Bueno, tenemos nosotros como gremio, como colegio, teníamos una revista en la cual los médicos podían expresar sus inquietudes mediante investigaciones científicas. Los médicos generales, antes de pasar a la pasantía, pues podían publicar sus trabajos también de investigación. Y sabemos que un gremio que no investiga, un grupo social que no investiga, nosotros por ejemplo como médico a nivel del país y en general, nos tenemos que llevar de las estadísticas de países como Estados Unidos, Chile, Argentina, entre otros. Entonces, antes, mediante esta revista, nosotros podíamos ver cómo estaba la situación. Ahora mismo se había escrito bastante acerca de COVID, si existiera la posibilidad. Entonces, esta parte de la ruta científica, pues empezando ya de febrero, marzo, por ahí, con el relanzamiento de la revista de la filial de San Francisco Macri, filial Duarte, ya hay algunos médicos que nos han abordado sobre algunos artículos de interés que pueden servir tanto a la población como a la comunidad científica. Y algunos de estos trabajos podríamos presentarlo a nivel internacional. También, en esta revista pensamos dar a conocer, pues, nuestros padres fundadores del colegio médico, principalmente aquí en la filial Duarte, nuestro pasado presidente, ya que parte de lo que nosotros somos, pues se lo debemos a la lucha que han tenido nuestros antepasados y algunos que todavía están luchando por los intereses de todos los médicos. Entonces, decían un refrán por ahí que si uno no conoce su historia, pues está obligado a repetirla. Entonces, hay que dar honor a quien honor merece. Y pensamos que esa parte es muy importante para empezar con la parte científica. No terminando ahí, también ya hicimos los contactos para que nosotros tenemos residencia médica, tenemos dos universidades y tenemos que aprovechar esas dos universidades que tenemos. Tenemos mucho talento, muchos médicos muy capacitados, muy preparados. Y pensamos dar unas charlas, conferencias todos los meses, todos los miércoles, primero de cada mes, donde nosotros vamos a traer exponentes, tanto nacionales como locales, para que vengan a dar una charla, conferencia, donde todo el hospital San Vicente de Paul, que es el hospital universitario que tenemos, puedan beneficiarse de los diferentes tipos de charlas, conferencias, principalmente, pues los residentes. ¿Qué cantidad de médicos conforman el gremio y quiénes les acompañan en la directiva a usted? Nosotros en esta ocasión ampliamos lo que es la directiva para poder hacer comisiones especiales de diferentes áreas. Un plan que tenemos, aunque no termine todo lo que es la parte científica, porque son muchos de los proyectos que tenemos, hay jornadas científicas que se van a hacer en las diferentes universidades y un sinnúmero de cosas que después pudiéramos ampliar. Pero con relación a esto, hay ocho miembros que son los principales que nos acompañan en la dirección. Esto nosotros lo vamos a ampliar a partir de enero, donde a pesar de estos ocho miembros principales, que está el presidente, el vicepresidente, que es nuestra compañera Coralia Núñez, encargada de departamento, jefa de departamento de pediatría del hospital San Vicente de Paul, ahora también en el siglo XXI. Tenemos secretario general, doctor Roberto Aquino, médico que trabaja en varios centros, trabaja en la guarna, trabaja en el oncológico, además de que hace su visita domiciliaria. Tenemos el secretario de acta, Claudio Jiménez Álvarez, como encargado de comisiones, la doctora Rizelda, Hilario, Toribio, el doctor Toribio. Muchos médicos jóvenes, doctor. Sí, sí, prácticamente la plancha completa, yo no creo, ninguno llega creo a 45 años. La mayoría son menos de 45 años. Para que no hay 100 más, menos de 45, si acaso. Sí, 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 porque el asunto es que pusieron la confianza en la propuesta de nosotros a hacer algo diferente, a pesar de que se va a continuar con las denuncias y la lucha que siempre caracteriza a todo gremio, pues queremos también dar un matiz científico al colegio y ver cómo nosotros modernizamos las instalaciones que tenemos acá, sacar el máximo provecho, donde el médico, por ejemplo, no tenga que estarse trasladando a Santo Domingo para hacer cualquier tipo de gestión. Nuestro eslogan de campaña es que debemos descentralizar lo que son las filiares, a nivel, no solamente local, sino a nivel nacional, porque no se justifica que un médico tenga que perder un día completo de trabajo para obtener una carta que lo acredite como miembro. ¿Cree usted que esa acción puede ser posible llevarse a cabo? Antes de nosotros lanzarnos, pues estuvimos viendo las posibilidades de cómo esto se podría realizar. De hecho, hay cosas que son prácticamente gerenciales, pero ya no hemos juntado con otros presidentes de otras provincias, porque ustedes saben que uno solo puede llegar más... Puede avanzar, pero el equipo llega más lejos. Puede avanzar, pero unidos varios provinciales, pues podemos conseguir la meta que necesitamos. Una propuesta regional. Sí. Doctor, usted ha puesto... Estuvimos conversando con el presidente regional sobre esta inquietud, y nosotros esperamos que, como tenemos ahí algunos vicepresidentes nacionales, que algunos de ustedes lo conocen, esperamos contar con el apoyo de ellos para que la descentralización se pueda dar. No tiene que ser drástica, pero poco a poco y paulatina, donde nosotros podamos ofrecerle mejores y más servicios a nuestros afiliados. ¿Quién es el presidente regional? No sabía que era un presidente. Sí, doctor Cruz, es de Santiago. Ok. Que él es regional, pues abarca la 14 provincia. El señor ya hace rato que se debió lograr esa descentralización, porque todo manejado por Santo Domingo, doctor, yo creo que se ve... Ya tiene que desaparecer esa acción de manejar las cosas. Doctor, usted al principio decía que su interés como presidente en este momento es con la parte científica. ¿Es porque esa gama de médicos jóvenes que pueden tener la oportunidad de exponer esos trabajos, por ejemplo, y el canal para exponerlos es a través de reactivar esa revista? ¿Es ciertamente porque usted ve en esos médicos jóvenes ese talento o por el interés de que se reactive esa revista, que es el organismo de comunicación dentro del Colegio Médico? Bueno, todas las anteriores, porque cada vez más tenemos médicos subespecialistas, médicos con muchísima capacidad. Entonces, si nosotros nos vamos a conocer los talentos que tenemos y un organismo que tenemos mediante la revista, mediante estas publicaciones, pues, no solamente es tomarse fotos y salir buen mozo en la revista que nosotros vemos tradicionalmente, de farándola, sino una revista donde sea, además, cultural, también una revista que pueda, pues... Que genere contenido, información para la comunidad. Para la comunidad. Entonces, es de interés, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, porque si nosotros no hacemos estadística de las cosas que vamos haciendo, por ejemplo, prevalencia de cirugía o infección en cirugía en el San Vicente de Paul, en un área específica, por ejemplo. Entonces, no podemos ir mejorando las cosas y con las estadísticas que nosotros podemos saber, mira, lo vamos a hacer así o no. Y eso es la parte solamente científica, pero estamos muy comprometidos a mejorar lo que son las partes, o por lo menos luchar para que los médicos tengan una área de trabajo que sea confortable. Hay médicos, por ejemplo, que se les está exigiendo que tienen que hacer servicios presenciales. En San Francisco, particularmente sabemos que no es una ciudad tan grande, quizás, que tú puedas... No hay lugares... Pero somos la tercera en importancia, ¿no? Somos la tercera en importancia y en todo, pero tú llegas a los cinco minutos, tú llegas a cualquier punto. No es un asunto tan urgente que tú tengas que estar quizás en una guardia presencial, obligatorio tú viviendo, por ejemplo, al lado del hospital, porque hay muchos médicos que viven muy cerquita ahí del hospital y tenemos residencia médica. Para poner un ejemplo, entonces, buscar las condiciones que los hospitales tengan lo mínimo para poder atender a los pacientes, porque se dan casos a veces que el médico puede ser agredido porque el paciente entiende que es que no quiere ser atendido. Y es que si no tengo los médicos... No habrá condiciones. Entonces, una cosa que nosotros queremos hacer con las autoridades no es inmediatamente irnos de... Ah, hay que parar el hospital. No. Hay que hablar con las autoridades, como dice la Biblia. Primero tú tienes que, si hay una ofensa, hablar con la persona que ofende. Si esa persona no hace caso, pues buscarán un mediador. Y si entonces no hace, entonces ahí es que van a ver las medidas ya drásticas. Ustedes resolverán muchas de esas cosas con las nuevas instalaciones del hospital. Bueno, pero en gestiones anteriores pensábamos que ya iba a estar listo el hospital. Ojalá, doctor, ojalá y que en su gestión como presidente del colegio médico le corresponda a usted estar en la inauguración. Eso quiere decir que son dos años, ¿verdad? Son dos años. Ojalá que en dos años esté listo. Bueno, hay que ver. Ustedes han cruzado por ahí. Pero ustedes como colegio pueden dar bien. Realmente es una meta del colegio médico que ese hospital pueda ser terminado, porque esto va a traer más servicios, va a haber más residencia médica, se va a exigir nuevos equipos, porque el talento humano lo tenemos. Aquí hay una gran capacidad que tienen los médicos, el deseo de trabajar. Ustedes ven que en los concursos participan 5 mil médicos y aparecen 700 mil plazas. O sea que hay muchos médicos capacitados, preparados. Lo que no hay es mucho espacio y sí hay necesidades, porque los pacientes, ustedes saben que abundan. Doctor, hay una parte que es sumamente importante dentro del colegio médico, así como también dentro de cualquier grupo, sea colegio o no sea colegio, sea el gremio. Y es la parte social. Es agrupar a esa clase médica que no es tan fácil. Tiene el doctor Paulino también en sus planes lograr esa cofradía, que los médicos se unan, que las familias y eso, para lograr no solamente la pedagogía, sino para que la familia comparta como una verdadera, como lo que es, una verdadera familia médica. Esa pregunta me hace a mí pensar que usted parece que tiene por ahí el programa de gestión de nosotros, porque prácticamente todo lo que usted ha preguntado son de las cosas que nosotros tenemos como meta. Decíamos nosotros, cuando estábamos buscando el voto de los médicos es que los hijos de los médicos a veces no conocen los hijos de los otros médicos. Entonces, ¿qué hace esto? Que los hijos del profesor se tengan que juntar con esa persona que no son acorde a ellos, que el hijo del médico no conozca el compañero. Entonces, eso hace que cuando viene, se ven por ahí y no hay esa fraternidad entre ellos. Entonces, esto se logra mediante, por ejemplo, actividades en clubes. Nosotros tenemos un club, el cual está en deterioro, franco. Nosotros estuvimos conversando con el presidente nacional, porque hay que intervenir realmente este club. No hay, están agrietadas las paredes. Ha habido quizás, a lo mejor la pandemia, ha hecho que se dedique más tiempo, más recursos a las enfermedades de los pacientes, de los mismos médicos, que murieron muchos médicos aquí en San Francisco. Entonces, esa parte hay que retomarla, hay que ver cómo nosotros, uno de nuestros planes es ver cómo gestionamos un terreno a la salida de Santo Domingo para en un futuro hacer otro, un club, nuevo, remozado, que sea de interés para los médicos, ya que los grupos gremiales y colegios como tal, lo que deben buscar es el interés de que los médicos se sientan bien. Entonces, una forma de que los médicos se junten, hacer karaoke, compartir en el área deportiva, béisbol, softball, dominó, además de la parte científica, pues todo esto se logra uno teniendo un club adecuado, digno, donde los médicos se sientan acordes y puedan compartir en familia. Y así uno conoce los hijos de los compañeros de uno y hace sucesivamente. Eso pienso que hubo un tiempo que sí existió, hace mucho ya que no existe y nosotros pretendemos, por ejemplo, doctora Aquino, canta en karaoke, pretendemos revivir esa parte. Marco Bonilla, por ejemplo, antes de entregarnos hizo una fiesta, hizo un esfuerzo enorme para hacer una fiesta navideña, para que entonces los médicos puedan reencontrarse después de tanto tiempo. Nosotros estuvimos ahí apoyándole en esa fiesta y él intentó invitar a la mayor parte de los médicos posible. Entonces, cosas como esta, la fiesta de Navidad, el año que viene, que se dé más a conocer, hacerla más familiar, todas esas cosas. Me recordó al profesor Agustín Navarro, que dice, ¿quiénes son los amigos de mis hijos? Él siempre insiste en eso. Y ojalá podamos ver el colegio también haciendo algunos operativos médicos para la comunidad. A esa parte, nosotros, por ejemplo, ya, a pesar de que asumimos reciente, nosotros, aunque dice que lo que uno hace con la mano derecha no debe saberlo la izquierda, pero la parte, nosotros también tenemos una responsabilidad social. Ya nosotros fuimos a Hogar Crea, donde nosotros donamos alimento a nombre del Colegio Médico para la noche buena, y a Hogar de Ancianos también. Hay dos Hogar de Ancianos. Y fuimos a uno de ellos y aportamos nuestro grano de arena para que ellos pudieran tener también su cena de Navidad a nombre del Colegio Médico. Doctor, de verdad que nosotros agradecidos de que usted haya aceptado esta invitación y reiterarle que ojalá y usted pudiera, dentro de sus planes que usted escribió, cuando tomó la decisión de optar para ser presidente del Colegio Médico, está esa parte social. Si lograra juntar los médicos y materializar esa parte, yo creo que el éxito de su gestión estaría asegurado. Queremos poner a disposición este espacio, Contacto Diario y otros medios en los que nosotros participamos para cualquier ayuda que usted necesite, cualquier iniciativa que pueda tomar y quiera darla a conocer, puede contar con este espacio. Hemos sido siempre abanderados y amigos del Colegio Médico y hemos puesto a disposición este espacio para eso. Cualquier ayuda que usted necesite para empujar esas actividades y lograr que el Colegio Médico pueda haga esa labor sobre esos planes que usted, voy a decirlo de alguna manera, le vendí a los médicos, ¿verdad?, para obtener su voto, para que se pueda materializar. Su propuesta de campaña. Exactamente, su propuesta de campaña. Doctor, gracias. Bendiciones y éxito y feliz Navidad también a todo el gremio, porque la Navidad no termina el 25. Claro, claro, pues gracias Nelly y Víctor. Volveremos en otro momento y cuando sea necesario, pues, hablar de otro tema fuerte, pues, estaremos también ahí en plan de luchas cuando sea necesario, defendiendo a los médicos y a la población en general. Así es. Gracias. Nos seguiremos, nos mantendremos en contacto. Saludemos a la doctora Coralia Núñez, al doctor Álvarez, que usted lo ha dicho de usted, una playa de médicos que lo acompañe en esta directiva, que no es razón. El éxito de esta gestión debe estar asegurado. Gracias, doctor, por estar con nosotros. El doctor Milton Paulino, presidente del Colegio Médico Dominicano filial Duarte, estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP.